Cambio climático, recurso agua, producción de alimentos, salud pública, bienestar humano y especialmente temáticas que impactan desde y hacia el litoral, son algunas de las líneas de trabajo que pretende abordar el futuro Centro Regional de Investigación, en el que se encuentran participando la Universidad de los Lagos, el Gobierno Regional, la Universidad Austral de Chile, INEA y el Hospital Base de Puerto Montt, con apoyo fundamental de CONICIT. Nosotros estamos trabajando en CONICIT en el Consejo, en una política nacional de centro que va a salir próximamente y a partir de ahí podremos tomar las definiciones del caso para ver de qué manera enfrentar esa situación. La idea de los centros es que atiendan problemas regionales, no ciertos problemas específicos, pero la idea de los centros es que tengan una cierta permanencia en el tiempo basada en la calificación de su actividad en términos científicos, productividad científica y evidentemente cuando uno está enfrentando problemas también en qué manera esto se transfiere a la empresa o a la sociedad si fuera un bien público para que efectivamente tenga un resultado más cercano. No es investigación básica la que nosotros queremos financiar evidentemente en el caso de que hubiese un centro regional. Es un proyecto tremendamente potente, muy visionario, sobre todo atendiendo que en los últimos años hemos tenido explosiones de la María Roja y otras afecciones y lo que pretende este centro es monitorear y adelantarse y hacer un trabajo más perspectivo. Creo que hoy día la percepción es que vamos avanzando muy bien, un alto interés de CONICIT de respaldar una iniciativa de este tipo y con un itinerario claro del 2017 para continuar trabajando hasta poder concretar la iniciativa de creación del centro, pero además apalancando instrumentos ya existentes que tienen de alguna manera definiciones más bien regionales. El intendente Leonardo de la Prida destacó la necesidad de que la región cuente con un centro de investigación CONICIT debido a la gran diversidad de temáticas que se presentan. Hoy día más que nunca toma mucha importancia cualquier coordinación que hagamos con CONICIT, en particular considerando el anuncio de nuestra Presidenta, el mandado un proyecto de ley para crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología. En ese sentido instituciones tan importantes como CORFO, como CONICIT van a tener una interacción un poco distinta de lo que había hasta ahora, pero siempre con una incidencia local y en ese sentido muy importante que la principal universidad pública de nuestra región tome una coordinación directa con CONICIT. A mí me parece súper importante este paso porque hemos venido trabajando la Universidad de los Lagos, la Universidad Austral y nosotros desde hace seis meses, pero yo creo que tener el aval del gobierno regional y la presencia del CONICIT ya le da un carácter institucional. Además hemos hecho algunas propuestas que yo creo que van a ser fructíferas en el sentido de establecer una comisión que empiece a mirar y que empiece a apoyar al gobierno regional en el área del desarrollo técnico-científico de la región, que es una deuda, que es nuestro talón de Aquiles. El Vice-Rector del Aulagos en Puerto Montt, Alfonso Gutiérrez, realizó la presentación oficial del proyecto que contempla este futuro centro regional de investigación.